... Marcelo Coraza, primer ganador de Gran Hermano y ex productor del reality, sigue preso en la causa que se le sigue por asociación ilícita dedicada al abuso de menores y también por corrupción de menores. Sin embargo, en las últimas horas circuló una fuerte versión de que la Fiscalía Federal Nº 2 dictaminó favorablemente sobre el pedido que hizo la defensa para que excarcelen al ex Gran Hermano. Ahora, la decisión quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, el cual se expediría en breve. Atención, último momento, lo que estás viendo, Coraza, hay novedades, ¿podría quedar libre Coraza? Bueno, es lo que se está comentando en tribunales, mañana podría ser el día clave para Coraza Mariana porque el juez Lijo debe decidir si lo escarcela o no. No, quedaría desvinculado de la asociación ilícita porque no han logrado, hasta acá en el expediente, probarle ningún lazo con Champernet, con Tangelotti, con toda esta banda de miserables demisiones. Por otro lado, en las últimas horas presentó la documentación de una propiedad que es para fijar domicilio, dónde va a estar. Y hay un dato más que queremos sumar en base a lo que va a ocurrir en las próximas horas y es que está quebrado económicamente. Desde la Fiscalía pidieron que a Coraza se le impongan las medidas de coerción previstas en el artículo 210, incisos D, H e I. Se trata de la prohibición de salir del país sin autorización previa, la prestación de una caución real y la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico. Los fiscales evaluaron que Coraza está imputado por corrupción de menores en dos hechos, uno de ellos en concurso ideal con exhibiciones obscenas y asociación ilícita. Todas figuras que prevén una pena mínima de tres años de prisión, lo que habilitaría a un juez o tribunal a aplicarle una condena de ejecución condicional. La primera víctima que se presenta dice A mí, Marcelo Coraza, me llevó en un vehículo a Costanera Sur en el año 2020, cuando él recién había ganado Gran Hermano, perdón, 2001. Me lleva a un descampado en Costanera Sur y me hace exhibiciones obscenas. Por esta situación la justicia primero lo mete preso, después lo libera y después la justicia entiende que esa acción no era individual y aislada, que formaba parte de una banda que explotaba sexualmente menores de edad durante 23 años lo hicieron, Mariana. Una banda que se dedicaba a explotar menores durante 23 años. ¿Hay más detenidos de esa banda? Sí, hay cuatro personas más que están detenidos, uno de ellos es el líder. Cuando a Coraza lo vuelven a detener, lo mandan directamente a la cárcel de Ceiza, que es una cárcel federal, porque empezó a investigar la justicia federal porque la explotación infantil y sobre todo la trata de personas, que es lo que creen que sucede en todo esto, es efectivamente un delito que investiga la justicia federal. Y Marcelo Coraza llega a este lugar. ¿Cómo es la cárcel de Ceiza? Para aquellos que no han visitado nunca la cárcel, que no conocen cómo es ahí adentro. Y a diferencia de otras cárceles, digo. Bueno, esto que te vamos a mostrar es el mapa satelital de la cárcel de Ceiza. Como se le dice complejo penitenciario, estamos hablando de una cárcel que tiene cárceles chiquitas en el interior. Seiza en total tiene módulos y pabellones. Cuando Marcelo Coraza llega a la cárcel de Ceiza, como es prácticamente protocolo, ingresa al hospital penitenciario de Ceiza. Es un hospital muy bueno, muy completo. De hecho, la mayoría de los presos que tienen algún problema, no hace falta llevarlos a un hospital en el exterior, sino que se atienden directamente en el HPC, Hospital Penitenciario Central de Ceiza. Primero se aloja ahí. Le hacen todos los estudios. Esto sucedió hace un mes. Ahora te vamos a contar lo que está haciendo ahora. Primero está en el HPC, le hacen todos los estudios. Y después lo llevan a otro lugar, que es un módulo de tránsito. Como de adaptación. Exactamente, para que él se adapte a la cárcel y además para que los guardiacárceles y los jefes de la cárcel de Ceiza sepan quién es. En cuanto a un eventual peligro de entorpecimiento de la causa, Colombo y Rívolo entendieron que no surgen indicios que permitan suponer que el imputado pudiera llegar a obstaculizar algunas de las medidas de prueba. Y destacaron que ya fueron peritados todos sus teléfonos celulares. Por todo eso, Coraza estaría a un paso de quedar en libertad. Justamente, Lijo fue quien procesó a Coraza la semana pasada por otro caso de corrupción de menores, por el que lo había indagado a mediados de octubre. Coraza fue detenido en marzo de este año. Acusado de haberse encontrado en el año 2001 con un menor de 14 años en su vehículo para luego masturbarse delante de él. Es decir, corromperlo sexualmente. ¿Qué es lo que le encontró de nuevo a la justicia? Lo nuevo que encontró la justicia. Sí. Que Marcelo Coraza tuvo una relación con un menor de edad. Con otro menor de edad. ¿Te acordás el del 2001? Sí. Bien. ¿Te acordás el que contamos acá de Mendoza? No es ese tampoco. No, es otro que es jugador de fútbol, que juega en la reserva de un equipo, no vamos a dar más datos, y que al momento de comenzar la relación con Coraza tenía 17 años de edad. Por lo tanto, la justicia lo procesa por corrupción de menores. Porque vos, si empezás una relación con un menor de edad y luego la continuás por más de que él pase a ser mayor de edad, vos lo corrompiste porque tenía 17 años. O por lo menos es lo que entendió el juez en esta oportunidad. Lo que dijo Coraza en el expediente es muy importante. Tenemos la declaración completa para compartirla. Que arranca de esta manera, Mariana. A ver. Juzgado criminal y correccional federal número 4 del Poder Judicial de la Nación, por supuesto. Estamos hablando de Comodoro Pío, donde se investigan las causas más importantes del país, las causas de corrupción y también estas. El 21 de septiembre se sienta Marcelo Coraza a declarar y dice voy a declarar y voy a contestar preguntas. Estoy como abrumado por lo que escuché. A la gente que escuché no conozco a nadie. ¿Por qué dice esto Marcelo Coraza? Porque se refiere a los otros integrantes de la banda. Su estrategia es despegarse de los otros de la banda. Es decir, yo no los conozco, nunca hablé con ellos, no tuve relación, no sé quiénes son. Me da asco la idea de un menor de edad. Jamás estuve con un menor de edad. Esto es lo primero que le dice Marcelo Coraza sin que nadie le pregunte. O sea, cuando él va a exponer le dicen diga lo que usted quiera y Marcelo Coraza dice esto. Y no entiendo por qué me ponen en esa situación y por qué se toma como cierta esa declaración de esa persona. Se refiere a todas las declaraciones. Él dice, ¿por qué la dan por cierta? Ahora vamos a ver. Estoy obnubilado. Daría la asignación que es más como abrumado lo que quiso decir. O sorprendido. O sorprendido. Estoy obnubilado. Y desde marzo no puedo entender lo que está pasando. Se refiere a marzo... Porque está detenido. ...el momento en que lo detuvieron. Después vienen preguntas muy importantes. Porque ya empieza a responder preguntas. El juzgado federal le pregunta si utiliza redes sociales. Y Marcelo Coraza dice, sí, tengo Instagram como Marcelo Coraza. Y Grinder, que es una aplicación para citas gays, es como Tinder, que lo instalo y lo desinstalo. ¿Por qué es importante esta pregunta y la respuesta de Coraza? Porque se borra la información. No se... Claro, exactamente. Cuando se desinstalan la app. Porque se desinstalan, porque se borra la información. Y además porque las redes sociales como Instagram y Grinder era efectivamente el modo de captación o uno de los modos de captación que tenía la banda. El juez Liso analizó las distintas pruebas, desde testimonios hasta los celulares de los acusados. Y descubrió que había tenido una relación sentimental durante casi dos años con un joven que al comienzo del contacto era menor de edad. Ese joven declaró en cámara Gessel y confirmó que su relación con Coraza había comenzado cuando tenía 17 años. Lo mismo certificó el análisis que se hizo del celular del ex gran hermano, donde se encontraron distintos mensajes e intercambio de fotos y videos con la víctima. Todos de alto contenido sexual. Por esta razón, se le había sumado el segundo procesamiento por corrupción de menores. En definitiva, el ex gran hermano quedó a un paso de recuperar su libertad. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo vas? Ahí del otro lado, acá estamos para acompañarte. Tenemos mucha información. Y bueno, ayer nos despedimos hablando de Marcelo Coraza, que está a un paso de recuperar la libertad, ya que han pedido la escarcelación y fue aceptado esto, ¿verdad? Exactamente. En estos momentos, el juez federal Ariel Lijo tiene sobre su escritorio la posibilidad de darle o no la escarcelación a Marcelo Coraza. ¿Qué fue lo que sucedió ayer? Lo recordamos. La defensa de Marcelo Coraza solicitó la escarcelación. Todas las defensas suelen pedir la escarcelación. Hasta ahí no habría mayor novedad. Pero lo importante es que en este caso, tanto el fiscal Marcelo Colombo como el fiscal Carlos Rívolo, el fiscal Carlos Rívolo, fiscal de Comodoro Pi y Marcelo Colombo, fiscal de la Protex, de la Procuraduría contra la Trata de Personas, aceptaron ese pedido. Dictaminaron favorablemente para que Marcelo Coraza salga en libertad. Da la sensación de que esto tiene que ver con que no están encontrando un nexo entre Coraza y la asociación ilícita. Absolutamente. Absolutamente. Que ahora lo vamos a explicar. La protección ilícita dedicada a la explotación visual de los menores. Ahora lo vamos a explicar. Pero lo cierto es que con el pedido de la defensa y el dictamen favorable de la fiscalía, lo más probable, lo más probable es que en cuestión de minutos el juez Ariel Lijo firme la escarcelación. Por supuesto que puede rechazarla. Pero cuando la fiscalía, que es la que tiene que oponerse, que es la que tiene que acusar, está coincidentemente con la defensa, lo más lógico es que hoy, en algunos minutos, y cuando decimos minutos es realmente en algunos minutos, se firme la escarcelación. De hecho, yo estoy con el celular. O sea que en este momento Marcelo Coraza está listo para dejar la cárcel. Ha dado un domicilio. Tiene... No como para que pueda ser localizado, obviamente. No tiene que haber peligro de fuga porque todo eso lo haría volver a la cárcel. Todo eso lo haría volver. Le van a poner probablemente, es lo que piden los fiscales, una tobillera electrónica, va a tener que presentarse en el juzgado, no puede salir del país. Bueno, va a tener que seguir todos esos requisitos. Pero lo cierto es que está probablemente, te diría, en un 90, 95% confirmado que Marcelo Coraza va a salir. Y realmente hay que destacar que, digamos, que de todos los detenidos por esta causa es el único, ¿no? Es el único que va a salir de libertad. ¿Por qué? Porque como bien vos decías, Mariana, hasta ahora se le han comprobado, o la justicia cree que está comprobado, dos corrupciones de menores diferentes. La del 2001 y la que contábamos del joven futbolista de 17 años. Ahora, con respecto a esas dos causas, tienen una pena mínima de tres años y una máxima de diez. Como la mínima es de tres años, es escarcelable. Ahora, ¿qué pasa? Si tiene la... Si es condenado por... Si continúa la causa de asociación ilícita, ahí no podría salir, de verdad, porque esa no es escarcelable. Sin embargo, la justicia hasta ahora no está encontrando esos vínculos con el resto de los acusados. Mira, fíjate, acá lo tenemos bien claro y grato. Habiendo analizado ya todos los teléfonos, ¿no? Es mucha la información. Exactamente, mucha la información. Pero acá está bien claro y gráfico para que se entienda. O sea, sería terrible que haya estado por error, ¿no? Coraza preso todo este tiempo. En realidad, no sé si la palabra... Digamos, entiendo que hay delitos asociados a comportamientos de coraza. Había indicio. Estamos de acuerdo. Había indicio, había testimonio. Exacto, pero de ahí a comprobar el nexo directamente con la asociación que explota sexualmente a los menores, es distinto. Es distinto, por supuesto. La prisión es preventiva. Es para prevenir que se pueda escapar y demás. Y ojo, que a Coraza lo liberen, que es probablemente lo que va a suceder, no quiere decir que no se lo siga investigando. Acá es donde hay que hacer una diferenciación. Por un lado está la investigación. Eso sigue. Por el otro lado está si la espera preso o en su caso. Bueno, a él ya le pasó esto. Ya le había pasado antes. A él ya estuvo preso, ya lo escarcelaron y volvió a estar preso y lo volverían a escarcelar entonces en este caso. Totalmente. Fíjate esto que es bien gráfico. Estas son las tres acusaciones que tiene Marcelo Coraza. La de asociación ilícita, la más grave, que no es escarcelable. La de corrupción de menores 1, la del año 2001, que es escarcelable. Y la de corrupción de menores 2, la del futbolista de 17 años, que también es escarcelable. Como las dos causas principales que tiene Coraza, donde hay más prueba, donde hay más carga probatoria, son escarcelables y presentó un domicilio, siempre estuvo a derecho, entiende el fiscal que puede otorgar la liberación. ¿Cómo sería esta escarcelación? ¿Él va a su casa, es una prisión domiciliaria, tendrá una tobillera o hace vida normal? Lo que pide, lo tiene que decidir el juez, lo que pide el fiscal es que tenga una tobillera electrónica. Que tenga ciertas medidas restrictivas, como por ejemplo, que no pueda salir del país, que tenga que avisar si se quiere ausentar, etcétera, etcétera. Ayer hacía referencia, Mariano, hacía referencia ayer a su situación económica, ¿no? Exactamente. A mí me contaron que la familia está quebrada, o por lo menos el entorno está quebrado, y que hay gente que lo está ayudando. A mí lo que me gustaría agregar acá es que la no posibilidad de salir de la cárcel para la asociación ilícita generalmente está reservada al jefe u organizador. El resto que integra la asociación ilícita muchas veces puede ser escarcelado, pero en virtud del concurso de delitos que tenemos acá, donde tenés damnificados gente que en algún momento fue menor de edad y demás, donde puede haber algún tipo de obstrucción de la causa o un peligro de fuga, quizás si hubiesen probado la asociación ilícita lo iban a dejar detenido. Claro. Es muy bien explicado el tema. Eso es lo más importante. No han podido probar eso, que es la causa más importante. Hasta el momento no hay, no surge de los análisis, los teléfonos son aberrantes. Me ha tocado leerlo, me ha tocado leer parte del escrito del juez Lijo, donde cuenta, digo, para ser lo más sutiles posibles, posible, digo, uno le dice al otro, no, Coraza, pero uno le dice a otro de la banda, le dice, abusó sexualmente de ese menor, grabalo y mandámelo. De ahí para arriba, todo lo que se imaginen está en esos teléfonos. Ahora, pero vos dijiste Martín, Mariana, que la línea de investigación, como vos contabas, es, digamos, de hace mucho tiempo, meses y meses que vienen investigando toda esta banda. Sí. Ahora, y justamente cuando cae la gente de emisiones, él también cae en esa línea de investigación. Por el testimonio del... Por el testimonio del primero. Claro. Porque el primer testimonio dice, a mí, Rolando Angelotti me lleva con Marcelo Coraza. Entonces la justicia dice, tengo dos nombres, Marcelo Coraza y Rolando Angelotti. Claro, puede ser que Coraza lo haya conocido en algún momento y que... Él lo niega. Él lo niega. Él dice que no lo conoció nunca. La víctima, uno dice, muy convencido, a mí me llevó Rolando Angelotti y me entregó con Marcelo Coraza. Y Marcelo Coraza tenía un citroen azul. Y efectivamente, Marcelo Coraza ese día tenía, o ese año, estaba usando un citroen azul. Ese es el elemento más contundente para asociarlo a la asociación ilícita, digamos. Absolutamente. Es el único vínculo que hay. Es ese testimonio. Pero ahí tenés el tiempo. Pero es muy débil. Pero ahí tenés el tiempo. Es muy débil como vínculo. Para acusar. Porque de hecho, él podría haberlo conocido y no acordarse porque no ha tenido un vínculo. El esquema que acerca Martín hoy es muy elocuente respecto al delito excarcelable y apunta sobre todo a la historia del delito de corrupción de menores en la Argentina. Ese delito puntualmente, que no es exactamente abuso sexual o violencia sexual, tiene otro nombre y el nombre es corrupción de menores, en el pasado argentino se usó fuertemente, por ejemplo, en la década del 40 para perseguir homosexuales. Yo sé que estoy hablando de otro momento histórico, pero por eso muchos jueces y muchos fiscales incluso desestiman el uso hoy del delito de corrupción de menores. Porque hubo un escándalo en la década del 40 que lo conocemos como el escándalo de los cadetes del colegio militar, que eran fiestas que organizaban adultos con otros que también eran adultos pero eran más chicos que ellos y que derivó en 29 arrestos y dos suicidios. Apelo a ese episodio que es muy conocido en la historia argentina, sobre todo porque, repito, a partir de ahí el Poder Judicial intentó desestimar el uso del delito de corrupción de menores, sobre todo en los últimos años, y apostar más bien a otros delitos como abuso sexual, repito, o... Con la llegada de las redes y todo. En día uno estamos discutiendo esta cuestión de lo jurídico y lo cultural y creo que en ese mapa que está ahí se ve muy bien en el delito de coraza de corrupción de menores y la distancia o cercanía con la organización de corrupción de menores más organizada está al límite de dos formas de operación que cruzan esto cultural y jurídico. Porque yo pensaba, en un caso tenés un problema que realmente es más de... más grises de relaciones sexoafectivas que pueden ser condenables, ¿no? Donde mayores, menores, 17 años, 21 años, que son condenables pero que más cultural y moralmente que jurídicamente. tres años por hablar con alguien de 17 años porque ese castigo penal es individual. En cambio, esas relaciones que son más de grises se pueden trabajar culturalmente. Ahora, si llevamos al dinero... Octavio, no es hablar, es ofrecerle dinero a cambio de... un vínculo, de un mayor material sexo. Claro, mostrar a sus partes íntimas. Si yo quiero ser malo y te digo, una chica de 20 con una persona de plata hombre de 50, se manejan límites que son razones sexo afectivas igualmente problemáticas pero que jurídicamente ya... No, me refiero a los 17 años, ¿no? Lo sé, lo sé, pero entiendo que la diferencia por ahí es madurativa entre una chica de 18 y una de 17... Es jurídicamente inaprensible. pero para que a veces... Ahí entramos en lo que está mal registrado que es lo que siempre hablamos que es el grooming. Exacto. Es decir, el grooming es para los menores. Es decir, defiende el bien jurídico a proteger son los menores que son vulnerados a través de esta técnica. Pero el Estado argentino... Los mayores no están dentro de ese artículo, los discapacitados, aunque sean mayores, no están dentro de ese artículo y es un error legislativo. Total. El Estado argentino tiene mucha batería legal para perseguir hoy por hoy la explotación sexual. Mucha es mucha. Hay procuraciones específicas dedicadas a la explotación sexual. Es decir, hay un compromiso legal de Argentina ante el mundo por perseguir fuertemente la explotación sexual. ¿Qué dicen muchas mujeres que viven de la prostitución? Que muchas veces son perseguidas ellas por la policía y por los funcionarios del Poder Judicial porque se sospecha que forman parte de redes o mejor dicho que son explotadas por jefas o jefas jefas o jefes que en efecto las hacen trabajar. Y no siempre es así. Y ahí se provoca una especie como de nudo legal que salvando muchas distancias yo creo tras conocer la noticia como estamos conociendo de que el nexo causal no lo encuentran parece lo de Lotoki pero este es otro nexo causal. Bueno, ojo ¿qué pasó exactamente acá con Coraza entonces? En aquel momento conoció un chico que era menor de edad condeno esa relación en lo personal la condeno por completo pero porque lo conoció a través de otro adulto aberrante todo de principio a fin. No, pero pará no solamente lo conoció lo conoció lo subió arriba de su otro ya 14 años el otro chico lo llevó a costanera sur se desnudó delante de él se masturbó delante de él todo es condenable para mí pero aparte perdón digo no solamente es no es tan lineal en la justicia de él es mayor él es menor listo ya está se hacen estudios psiquiátricos para determinar si en algún momento se interrumpió el normal desarrollo sexual de esa no tengo ninguna duda que se interrumpió no es una cuenta matemática que no es el vínculo con la asociación ilícita que explota sexualmente a los menores pero que no es abuso esto que quiere decir Octavio perdón me parece sustancial no es lo mismo justamente corrupción de menores por lo que ya expliqué en cuanto al uso específico por parte del Poder Judicial pero tampoco es lo mismo en la naturaleza del delito porque una cosa es corromper un menor y otra cosa distinta es abusarlo son dos situaciones distintas por supuesto claro lo que pasa que cuando se corrompe un menor que está en situación de vulnerabilidad que no está en condiciones de tomar decisiones porque su situación económica entonces termina siendo un abuso sin duda si como lo vive esto que dice Martín es fundamental que le pasa al sujeto a la víctima es central es en lo único que tenemos que detenernos que le pasó como se vio interrumpido yo condeno quiero que no está clarísimo está clarísimo lo que pensamos lo que creo es que estamos ante un caso histórico sobre todo por el nivel de resonancia pública que tiene al tratarse de coraza etcétera etcétera porque me parece que pueden haberse mandado un moco grande pueden haberse mandado un moco muy grande condenando a alguien que efectivamente para mí está muy mal que se vincule con menores de edad pero que no formaba parte de una red de explotación sexual está bien pero eso es lo que ellos tienen que probar y en los teléfonos está la clave en los teléfonos está la clave igualmente insisto con lo mismo la investigación continúa la investigación por los tres delitos también por el de asociación ilícita si bien hasta el momento no se encontraron vínculos entre coraza y el resto de la banda continúa esa investigación a ver si aparecen esos vínculos y por supuesto continúa la investigación por la corrupción de menores que nosotros claro estamos diciendo es escarcelable porque el mínimo de tres años pero ojo porque te pueden dar cuatro cinco seis siete lo que sea hasta llegar a diez y ahí vas preso también tres años y un día vas preso exactamente bueno vamos a cambiar de tema primero el té vamos tema cañitas bueno continúa la búsqueda de este hombre que violó a una mujer de 20 años en una panadería esto fue el domingo a la mañana ahí en las cañitas la policía intensificó este operativo cerrojo para capturarlo hay quienes dicen que ya lo tienen identificado y sin embargo no lo detienen la situación es la siguiente sábado siete de la mañana en pleno barrio de cañitas llovía en capital federal había poca gente en la calle eso es cierto siete de la mañana y había una panadería que estaba abierta no es de las típicas panaderías de barrio sino que es una de esas panaderías modernas que se ven ahora en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires exactamente ingresa un hombre que como bien vos dijiste Mariana ahora está identificado ingresa lleva la empleada la única empleada que tenía la panadería en ese momento una chica de tan solo 20 años la toma bruscamente del brazo la lleva para el lado del baño de la panadería no es una panadería que tenga mesita no era un baño público sino que era un baño muy chiquito para empleados este hombre este delincuente este violador lleva a la empleada al baño la encierra y la abusa sexualmente después la ata sale del baño de la panadería y encima termina robando el dinero de la caja registradora de la misma panadería y luego escapa de esta manera todo queda registrado con las cámaras en esta cámara exactamente gracias a las cuales se lo está pudiendo identificar bueno primero hay una cámara de la panadería que se lo ve claramente se ve claramente la cara de esta persona que está identificada y después aparece esta cámara de seguridad que se lo ve saliendo fíjense que era muy temprano se lo ve saliendo tapándose la cara con una caja una caja de cartón evidentemente tapándose la cara y luego esto habla de cierta experiencia experiencia porque quien se tapa la cara pensando que hay cámaras en la calle es porque alguna vez ya lo hizo le pasó ya lo hizo por supuesto de hecho evidentemente fue con esa intención porque apenas entra según el testimonio de esta chica apenas entra la lleva al baño para atarla y para abusarla sexualmente ahora lo están buscando hay un comité especial de la policía de la ciudad de Buenos Aires para tratar de ubicar a este hombre se cree que puede estar escondido en el barrio 31 ¿por qué? porque cuando sale de Cañitas va aparentemente a una estación de tren se toma el tren y se baja en retiro eso queda grabado porque por supuesto se toma ahí en Libertador y Olleros exactamente la estación de retiro está lleno de cámaras se baja del tren en retiro y ahí aparentemente se esconde en el barrio 31 se está haciendo el operativo de saturación ahí en la zona pero quiero recordar que el asesino del ingeniero civil de Palermo también lo encontró en el barrio 31 y también fue una pesquisa así que se hizo con la unidad de rastros con cámaras y demás tenemos entendido también que los mismos vecinos del barrio lo han denunciado también obviamente viendo las imágenes y demás está Paulina allí adelante Paulina hola Mariana chicos ¿cómo están? la verdad que cuesta creer que en un lugar como este sucedan este tipo de hechos miren la panadería es un local muy chiquitito moderno como decía Martín recién y continúa cerrado desde el domingo que está cerrado fíjate cómo quedó todo exactamente igual como estaba ese día tenemos hasta una latita de gaseosa que le dieron a la chica en un ataque de nervios cuando llegó el equipo médico asistible paulina un envase un envase de tetra de jugo que en un descuido este delincuente este violador dejó dentro del local y que ahora la policía está utilizando obviamente para sacar las pruebas de ADN que van a ser claves para poder identificar este sujeto fijate acá tenemos un montón de cámaras edificios que tienen cámaras por todos lados hay una acá en un estacionamiento que es el edificio que está al lado de la panadería o sea realmente va a ser un trabajo bastante sencillo para la policía poder reconstruir el recorrido a través de todas estas cámaras eso lo han hecho el tema es llegar al hombre el tema es llegar al hombre exactamente dónde está escondido quién lo está ayudando a esconderse porque recordemos que esto sucedió el sábado tenés sábado domingo lunes y ya estamos a día martes por lo tanto son más de 48 horas que este hombre está escondido cuando tiene a toda la policía en la ciudad de Buenos Aires detrás de él alguien lo está ayudando a esconderse es raro además hoy trascendió que los mismos vecinos del barrio 31 decían es fulano lo conocían exacto y aparte no tiene tantas horas de ventaja contra la policía porque cuando la termina de abusar sexualmente y termina de de robarle y luego de escaparse se hace la denuncia inmediatamente e inmediatamente la policía empieza a trabajar por lo tanto no tiene tantas horas de ventaja sin embargo pobrecita la víctima imagínense o sea tremendo imaginar lo que ha vivido pero sin duda puede reconocerlo ella va a poder reconocerlo por supuesto que va a ser fundamental el tema es que ya tienen el reconocimiento ya saben quién es no solamente porque los vecinos del barrio ya se lo dijeron a la policía de la ciudad de Buenos Aires sino porque además tienen las huellas digitales tienen el ADN es un hombre con antecedentes ella había dejado Paulina no sé si esto te cuentan si fue así que ella había dejado la persiana de esa misma panadería un poquito abierta porque el proveedor siempre traía temprano el pan y entonces tenían como este código de que él entraba solo ¿no? entonces al ver esta puerta abierta ingresa el delincuente es lo que vos decís el delincuente aprovechó vio la persiana abierta obviamente él fue a robar pero vio la oportunidad también de atacar a esta joven y así lo hizo vamos a preguntarle acá a los chicos de la verdulería que están enfrente ¿qué es lo que saben de lo que pasó el domingo? no, no sabemos ¿ustedes abren ese día? no, no ese día está cerrado ¿pero qué es lo que escuchan? ¿qué dice el barrio? ¿están preocupados por esto? ¿la primera vez que pasa algo así? sí, aparte hace poca viene abierta el local ¿conocían a ella? ¿a la chica? no, no así de vista nomás porque como te digo es nuevo local y poca pero es un barrio muy seguro ¿no? y últimamente nada porque no hay ningún lugar muy seguro hoy en ningún lado no es así pero bueno es verdad que es un barrio bastante transitado pero un domingo a las 7 de la mañana hay un tema hay un tema con con la policía que uno no los ve patrullar demasiado exacto habría que ver si el nuevo ministro de la ciudad si realmente ha tomado nota de esto tengo entendido que habían sumado en todo el ala norte una gran cantidad de efectivos a propósito de lo que contabas antes ¿no? del caso ese porque implicó la modificación del ministro yo sin estigmatizar porque no me gusta estigmatizar yo veo que hay mucho a ver la policía pero nosotros los domingos y lunes tenemos cerrado claro pero si te llamaron para ver si vos estabas enterado de algo me había enterado de algo y me enteré por los mensajes que me mandaron los clientes ahora te sorprende un hecho de estas características me sorprende y la inseguridad es tremenda es tremenda aunque acá tenemos algo de policía ¿la conocés a la chica? no porque hace poco que está el negocio hace poquito que están ahora dos meses tres que están no hace mucho claro pero estaba sola ella no había ninguna otra persona que la acompañara que no lo sé porque yo no estaba yo me enteré por algunos clientes que me mandaron mensajes ¿qué medidas de seguridad toman ellos? Paulina ¿cómo es el cotidiano para el comerciante? Mariana ¿qué medidas de seguridad toman ustedes en lo cotidiano en el día a día para protegerse? porque ahora los robos están por doquier bueno nosotros tenemos seguridad en la puerta o sea no se puede abrir desde afuera y no sé a nosotros nunca nos pasó nada pero esto es una peluquería de hombres por ahí no sé es la única seguridad que tenemos la puerta no se puede abrir la puerta al momento de entrar y salir del local ese es el momento en el que hay que estar más seguro más atento sí mirar para todos lados cuando se saca la reja cuando se entra la mañana es el momento donde hay que tener cuidado no por favor saludos a Mariana muchas gracias de amor muchas gracias bueno la verdad es que sí hoy parece cualquier local un riesgo con la puerta abierta es increíble que vivamos así pero es la realidad sí se está dando un fenómeno social así como en algún momento fueron los limpiavidrios que sin ánimo de estigmatizar debieron prohibirlos porque muchos delincuentes se escudaban en los limpiavidrios y terminaban rompiendo los parabrisas y demás hoy por hoy se da un fenómeno de muchísima ranchada que no quiere decir que toda la gente que duerme en la calle y que tiene una desgracia de estar en la calle tenga que ver pero sí se está dando muchísima ranchada en la calle que nadie toma cartas en el asunto para asistirlos y para hacer un censo como corresponde de eso y también mucho robo que ocurre en virtud de la persona que se escuda en el vendedor ambulante la persona que viene con el pañuelito o con digo por eso quiero ser prudente pero yo quiero ser prudente porque esto es un emergente social no lo inventamos digo si esto está en la sociedad es porque la sociedad lo inventó bueno incluso en la calle corriente entonces quiero ser cuidadoso pero hay que controlar Mariano en la calle corriente yo fui a un bar a tomar algo que esto Mariano es lo que está diciendo y vinieron robaron el coso querían vender repasadores robaron dos teléfonos y hay gente honesta que lo hace los del local te dicen no se puede no los podemos echar no no aparte hay gente que trabaja dignamente veniendo los repasadores la ciudad de Buenos Aires Mariano lo que vos traes es muy interesante nosotros no tenemos no estamos acostumbrados a ver paisajes de marginalidad muy fuerte dentro de la ciudad lo hay ahora por eso mismo porque estamos en un momento medio crucial del desarrollo de la ciudad San Pablo California Los Ángeles tienen el centro de San Pablo el centro histórico está concentrado además por una marginalidad muy nueva que es una marginal que tiene mucho acceso a drogas cada vez más fácil bueno el Paco en su momento también lo era y eso puede ser un momento crucial de la ciudad si no controla eso y además está el componente de la justicia porque en este caso estamos hablando de un abuso sexual que por supuesto va a estar penado y demás pero si solo hubiese sido un robo y lo atrapan ¿qué pasa con eso? no, primero no sería noticia de la niña no sería noticia o casi pero ¿cuánto tiempo tardaría en volver a estar en la calle? te lo respondo yo nada días como mucho y vuelve a estar en la calle digo y eso también es un mensaje que da la justicia o que da el Estado perdón y te fumó algo más Martín te robaste te meten preso no pasa nada salir de hoy te fumó algo más o sea y también lo están buscando como lo están buscando porque sucedió en plena Ciudad de Buenos Aires en un barrio de los más coquetos de la Ciudad de Buenos Aires con cámaras de seguridad que permiten que esto sea digamos televisado y haya una espectacular ¿cuántos de estos robos por todos lados con abusos con violación hay que entender que son porteños que no tienen donde vivir ni que comer eso es un problema de la Ciudad de Buenos Aires hay algo que se puede decir de este hombre de este delincuente que ingresó y violó a esta chica que antes había estado revisando todas las mochilas de todas las motos que entaban por las cuadras eso fue lo que registraron las cámaras o sea que su motivación primera era robar era robar y cuando se encontró aparentemente con una escena que a él le favorecía para cometer esa violación ¿a qué me refiero? a prácticamente nadie pasando por la calle un local cerrado porque la puerta del local estaba semi cerrada una chica de 20 años que había venido hace poco deformosa con un perfil de una persona bastante vulnerabilizada en ese momento era una mujer sumamente vulnerable porque no había nada ni nadie que la pueda proteger y se encontró con un depravado sexual que no se conformó solo con robarla sino además con abusarla sexualmente según el propio testimonio de la víctima por eso es crucial y dejarla atada mucha violencia es fantástico y lo bueno es que sigamos esto que sigamos abordándolo en efecto el otro día dimos cuenta de vuelta de la historia aquella de la violación grupal también en el barrio de Palermo pero fíjense que notable el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri en agosto en el barrio de Palermo terminó echando un ministro de seguridad de la ciudad los delitos de violencia sexual contra mujeres no mueven ministros no estoy queriendo decir que hay que mover al ministro actual porque no tampoco se puede andar moviendo ministros cada rato ya se sabe pero es como si fuese un delito habitual desgraciadamente porque se va naturalizando exactamente además hay que entender que no es suficiente el tema de las cámaras de seguridad porque en algún momento pueden no funcionar no pueden estar en ese no, pero no les importa la cámara imagínate que todo el recaudo que hizo fue taparse la cara con una caja si la ciudad abandona al vigilante se termina la seguridad en la ciudad a eso quería ir el señor dice hay algo de policía el vigilante el vigilante el palermo perdón porque yo abandono el control transito por ahí a cada rato después del asesinato de barbieri todos lo deben haber visto estaba lleno de policías Mariana lo vemos más o menos yo no soy del barrio de palermo pero lo veía lleno de los botes agentes de tránsito nada que ver pero de paso también un montón de agentes de tránsito no quedó nadie no hay nada no hay más nadie mostrame Paulina si me estás escuchando mostrame un poquito dónde están las cámaras a ver qué tantas cámaras hay este lugar sí este lugar Mariana es muy importante porque se lo ve en uno de los videos que trascendió al hombre corriendo en esta dirección es decir hacia avenida del libertador estamos a unas dos cuadras aproximadamente ya la vemos la avenida desde lejos y las cámaras de este edificio muy moderno captaron la huida de este hombre que venía con una caja en la mano se lo ve como que sostiene una caja pantalones grises claro remera blanca y un lobo negro que tenía con un círculo un triángulo bueno se fue para allá que estamos también a unas 10 cuadras más o menos de la estación de tren que nombraba Martín él se abría tomado un tren hacia Retiro y ahí se ocultó en el barrio 31 vamos a seguir recorriendo ya pasó Martín es claro no es esta la única cámara sino que la policía de la ciudad tiene muchas cámaras y en un primer momento apenas sucede el hecho se filtra la imagen de esta persona que no cayó tan bien porque cuando se muestra la imagen de la persona que se está buscando en las primeras horas termina más complicando que ayudando porque le das la información para que se oculte le das la información de que la policía ya lo tiene identificado y que lo está buscando puede pasar y de hecho pasa muchas veces de que el delincuente después de cometer el hecho se queda con la tranquilidad o piensa que nadie lo vio que nadie lo descubrió y se relaja en cambio si la foto aparece en todos los medios difundida por la panadería o por quien sea termina complicando que fue lo que sucedió acá me escribe una vecina del barrio Las Cañitas me dice que hace un año hay un grupo de jóvenes que se esconden en el colegio que está en Eslovenia y Arce vivimos haciendo denuncias y la policía no está haciendo nada nos dice esta vecina roban autos te roban cuando estás paseando los perros no, así que el problema ya viene y está este lado la zona ya no es tranquila como era insistimos jóvenes que se refugian en un colegio que se esconden en un colegio que está en Eslovenia y Arce Martín un colegio abandonado un colegio vacío no alcanzo a entender debe ser en el atrio del conejo en la verja me parece que hay una escuela estatal por ahí que tiene como un ingreso abierto Martín vos mencionabas el hecho de que esta persona había sido reincidente si, tiene antecedentes no se sabe cuáles son los antecedentes que tiene pero a mi me dicen que tiene antecedentes no quieren divulgar tampoco mucha información exactamente pero es una persona que ya ha cometido otro tipo de delitos en la zona y en otros lugares también interrumpo este tema porque hay un último momento y esta es Mariana la primicia y la noticia de último momento lo avisamos al principio del programa dijimos faltan minutos para que esto suceda sucedió acaban de liberar a Marcelo Coraza o para ser técnicamente correctos acaban de firmar la escarcelación por supuesto todavía no está liberado sino que esto acaba de suceder o sea la investigación acaba de firmar el juez la investigación sigue su curso pero Marcelo Coraza va a poder volver a su casa Marcelo Coraza va a poder volver a su casa lo estoy estoy terminando de recibir la información esto es muy reciente acaban ya en este instante de comunicarlo no sabemos si va a usar tovillera no sabemos cuáles son las condiciones de esta escarcelación exactamente estoy terminando de recibir la información me acaba de llegar de hecho recibí el mensaje 1510 son 15 y 11 que buena señal tenés que suerte que tenés tan buena señal acá dentro que fácil por la señal muy bien entró todo el tiempo la justicia acaba de firmarlo el juez Lijo concedió la escarcelación de Marcelo Coraza estoy preguntando cuáles van a ser los siguientes pasos claro muy probablemente esto ahora del juzgado vaya al servicio penitencial penitencial el servicio penitenciario perdón el servicio penitenciario va a realizar todos los protocolos que se hacen y estimo que esta noche porque la la escarcelación se firma con el urgente inmediata liberación lo pueden liberar hoy a la noche por ejemplo yo creo que es muy posible que lo liberen hoy a la noche como mucho mañana a la mañana pero no debería pasar la noche hoy en Ezeiza sino que hoy debería estar liberado lleva unas horas hay todo un protocolo que seguir pero Marcelo Coraza se va a ir a la casa va a seguir siendo investigado exacto igualmente es un gran triunfo de su defensa si por supuesto en realidad es un triunfo de la defensa pero al mismo tiempo también es una decantación de las pruebas que no fueron apareciendo y que se creían que si estaban porque se le da entidad a la víctima a uno al decir que él tenía una relación con la asociación ilícita hasta ahora no lo encontraron pero insistimos se lo sigue investigando Marcelo Coraza va a recuperar la libertad se lo va a seguir investigando y probablemente llegue al juicio oral que seguramente va a llegar a un juicio oral si no es por la asociación ilícita por los dos casos de corrupción de menores en libertad seguiremos con este tema mañana con mucha más información o si por supuesto aparece más información ahora pero hoy es 31 significa que es Halloween y si bien no es una costumbre muy nuestra es un buen día para contar historias de terror vamos con el take bueno como decíamos Halloween se celebra más que nada en Estados Unidos pero de a poco estamos incorporando me encanta igual los chicos sobre todo les gusta celebrar a mí me gustan mucho las historias de terror me parece que el invitado de hoy nos puede llenar de historias es Guillermo Barrantes un aplauso para él que es especialista en mitos urbanos y si hay alguien que sabe esas cosas que suceden en los cementerios esos mitos ¿no? es Guillermo así que Guillermo ¿qué me trajiste hoy? quiero temblar me encanta ¿cómo andan? y mira Buenos Aires está llena llena de historias increíbles alucinantes de mitos de leyendas ¿no? en todos los barrios ¿sí? y ¿cuál es por ejemplo bueno no sé el cementerio de Recoleta lleno de historias mira ahí estaba viendo justo a una de las protagonistas de este de una gran leyenda urbana que es la ama de Blanco ay sí un clásico sí que se cuenta en todos lados en realidad pero en Buenos Aires digamos que aparece se manifiesta en la esquina de Vicente López y Ascuénaga ¿ahí es donde aparece? ahí en esa esquina se asegura que algunas noches como esta así de frío de Halloween sobre todo ¿pero quién era ella? vamos a contar quién era ella ¿y cómo murió? hay muchas candidatas pero la principal es Rufina Cambaceres que es uno de los sepulcros más conocidos más visitados del cementerio de Recoleta ella fue la hija de Eugenio Cambaceres un escritor famoso y ella muere y ella muere de una forma muy extraña en realidad estaba por festejar su cumpleaños número 19 año 1903 estaba por salir a festejarlo con la madre y se dice que se desmaya en su habitación de repente en aquel tiempo llegan los médicos ven que aparentemente no hay signos vitales entonces la dan por muerta así que pasa de un cumpleaños a ser llevada a la bóveda familiar de los Cambaceres en el cementerio de Recoleta es esa ¿no? es la que estamos viendo ahí exacto ahí está su escultura fantástica es una de las más conocidas ahí con la mano en el picaporte que tiene mucho que ver esa mano exacto con el mito con el mito ¿por qué está saliendo de la bóveda? se dice que a mitad de la noche con ella ya descansando supuestamente en paz en la bóveda uno de los cuidadores del cementerio escucha ruidos ¿sí? y que provienen de dentro del mausoleo de los Cambaceres cuentan que se asoma por una ventanita y descubre que el ataúd de Rufina está movido ¿no? y como que la cadena que lo envolvía está corrida la tapa incluso aparece en otra posición llama a la familia llega Luisa Basici que era la madre ¿no? abren el cajón y se cuenta que el rostro de Rufina no era tal cual como lo habían enterrado enterrado en realidad estaba en el ataúd y las uñas de ella estaban clavadas en la tapa del cajón como que se había despertado y se había querido aclarar lo que habría tenido es eso es un ataque de catalepsia que en aquel tiempo no podían diferenciarlo mucho de la muerte hoy sí ¿esto está probado? ¿está documentado? está documentada el ingreso de ella al cementerio como un habitante del Campo Santo pero acá ya el mitre urbano habla de o sea se mete acá en historia ¿y por qué se relaciona con el fantasma que aparece en Vicente López y Azcuena? que bueno que está muy cerquita la recoreta a la vuelta está muy cerca hay muchas candidatas en el cementerio está Liliana Corciati está Luz García María Belloso que recién veíamos que es la vista ese no conozco ¿sí? ah sí claro muy bien ¿y ella quién fue? esa fue una chica perdóname para terminar Cambaceres ella aparece en la esquina y nada más parada ¿cómo se la ha visto? yo creo en todo les aviso creo en todo sueño con encontrarme un fantasma en la vida qué miedo bueno sea Rufina sea Luz María sea Liliana Corciati se aparece una dama vestida de blanco en la esquina ¿no? que nombrábamos en el cementerio siempre hay un muchacho que está yendo a una fiesta que se la cruza ¿no? que ya la ve y la trae además está llorando esta muchacha está llorando así que le dice mirá no sé qué te pasa ella le explica usa palabras antiguas mucho no la entiende yo voy a una fiesta de un amigo mis amigos son muy buenos te vas a divertirse te va a pasar la chica termina aceptando ¿no? van a la fiesta y al muchacho le basta esa noche para enamorarse la vuelve a dejar a la chica en esa esquina ¿no? le pone su saco o su campera sobre los hombros y le dice déjame tu tu Instagram déjame tu Whatsapp no te puedo perder ¿sí? la chica no entiende de qué está hablando le da un beso y sale corriendo el chico dice no la puedo perder la persigue y se da cuenta de que se mete dentro del cementerio a las 5 de la mañana ¿no? pero el amor todo lo puede así que la persigue entre las tumbas entre las criptas la pierde y casi cuando se da por vencido la ve ve su saco está tapando esa estatua que está esa está tapando el rostro de esa estatua cuando llega a retirar el saco se da cuenta de que el rostro de la estatua es exactamente igual al de la chica con la que estuvo estoy para salir de acá y irme al cementerio de la Recoleta a enamorarse de otra no necesito ir a verla a ella a cambaser además el cementerio mazónico ese cementerio es hermoso para ir a conocer tremendo una historia fabulosa y te digo bueno es un lugar mágico hay que decirlo yo entiendo que es un lugar triste pero al mismo tiempo hay tanta historia ahí adentro sentarse en ese cementerio es toda una experiencia sobre todo si se hace de noche llevé a muchos chicos de escuela este año llevé al cementerio de Recoleta a visitarlo mis abuelos están ahí les tengo que rezar para que no les haga nada no esto es bueno realmente había familiares de Pepe no no es un buen lugar para ir a sentarse a leer ok si porque hay mucho silencio y es lindo el paisaje a los chicos sacan el miedo porque se dan cuenta que en realidad bueno es un cementerio muy especial es un museo al aire libre contame el otro que me estabas mencionando la otra mujer que no conozco la otra mujer tenemos a Diana Crociati que está muy cerquita de la tumba de Rufina que ella está ahí junto a su perro Sabú que dicen que si le acariciás el hocico te da suerte ella muere supuestamente en zona de miel y por eso también su historia su muerte trágica inesperada también la pone como candidata y ahí tenemos a Luz María García Belloso que es la bella durmiente del cementerio ella murió a los 15 años era muy chiquita y su madre pidió descansar durante unos meses al lado de esa estatua es justo un espacio entre dormía ahí la madre exacto dormía ahí durante unos meses imagínate la tristeza y además hicieron la estatua arriba del claro lo que es la estatua además ya te la ves pero bueno el cementerio de Recoleta sabemos que es un lugar que invita a todas estas historias pero también las hay en el subte si exactamente cuáles son las historias del subte y de qué subte uno no lo piensa pero piensa en que bajando al subte estamos bajando a la altura de los muertos no lo había pensado ahora lo van a pensar los que se van para el fuego van al subte claro uno siempre se los imagina elevados porque Torio está arriba claro algunos quedan siempre algunos quedan pero Torio Mariano el depuratorio está arriba me da los que se portan mal quedan ahí abajo peor todavía claro línea A la más antigua de todas sí se asegura que hay un tramo muy especial sí sus estaciones además son muy especiales que son Pasco y Alberti a mí me gusta decir que son estaciones mutiladas claro es verdad les falta una andela cada una el mito asegura que vos yendo en el subte línea A pasás entre Pasco y Alberti y esto sucede hay un momento sobre todo tarde noche un momento que se corta la luz en el vagón en todo el tren en realidad hay como una falla eléctrica se corta la luz parece que se va a detener el subte esto sucede todos los días siempre exacto y si vos te animás dice el mito a mirar por la ventanilla del subte en ese momento de oscuridad vas a ver una estación que no existe una estación fantasma entre Pasco y Alberti no hay nada sí, sí en los trenes de madera cuando estaban los trenes de madera de la línea A exacto el estudiante iba por ahí y claro se apagaba la luz había antes otra Pasco y otra Alberti se dice que la raíz del mito es esa que todavía quedó algo de eso pero el mito asegura que ves una estación y en esa estación hay dos hombres vestidos de obreros que te están mirando en ese momento de oscuridad y sus cuencas no tienen ojos o sea que son dos fantasmas sí según el mito que serían obreros italianos que murieron en un derrumbe cuando se construía la línea A y que se ocultó eso nunca se contó nunca se dijo y quedan ahí como reclamando que recordemos su historia claro qué barro no había escuchado nunca eso de la línea A sí entre Pasco y Alberti y cuál otra tenés a ver si estoy para quién se va por la línea A hoy estoy para hacer el recorrido porque justamente es la más antigua trata de 1911 cuando se empezó a construir y en ese mismo tramo se habla de una novia también que se aparece se le aparece a los obreros del subte una muchacha que se casaba a punto de casarse algunas versiones hablan de que era un matrimonio por los padres habían arreglado que ya no quería casarse así que antes de dar el sí sale poniendo del altar claro desesperada se mete en el subte y se lanza se lanza a las vías y es su alma en pena la que está ahí y yo investigando hablé con los obreros del subte y tienen el lugar marcado con una cruz en donde ella se habría lanzado y donde aparece su fantasma otra dama de blanco pero en el subte entre pasco y alberto aparece de vez en cuando y los obreros del subte imagino que tendrán cierto resquemor digo los que trabajan ahí porque a veces cuando uno habla con obreros no sé o de una mina o de lugar hay muchas creencias que ellos se incorporan ¿no? por ejemplo hace poco hablé con gente que trabaja en los túneles y tienen una virgencita que es Santa Bárbara que es la virgen que digamos respalda y acoge a las personas que trabajan en las zonas complicadas bueno imagino que ahí los trabajadores del subte claro para ellos es verdad te lo cuentan vuelvo a mirar a los ojos y te están contando una historia que ocurre que sucede que viven a diario a diario a ellos específicamente se les presenta cuentan el fantasma de un horcado en San Espeña también misma línea de todo es fantástica para nosotros es maravillosa y más en Noche de Brujas hay que viajar en Noche de Brujas oye mamita querida subírtela claro la sombra de un arcado que se les presenta en un baño que utilizan ellos nada más se cuentan que se suicidó ahí un trabajador hace muchos años y que parece que eternamente su sombra cuelga en ese baño Guillermo tengo una curiosidad porque tenemos historia de fantasmas de trabajadores y de mujeres no tenemos así algún señor Burns de la ciudad de Buenos Aires algún banquero un fantasma de la noche de Navidad tenemos uno así como en Halloween una de las figuras clásicas de Noche de Brujas porque esto viene de los celtas el jamaín de los celtas es el dulajam ¿qué es el dulajam? es el jinete sin cabeza de la película es una de las imágenes clásicas una de las entidades míticas que aparece en este jamaín de los celtas el dulajam nosotros que tenemos que tener franquicia de todos los mitos y de leyendas tenemos nuestro jimite sin cabeza exactamente y no ataca en Buenos Aires aunque podría venir de vez en cuando sino que ataca en Cuyo en Mendoza específicamente ¿en Cuyo está? en Cuyo y se le dice el futre ¿el qué? el futre ¿sí? que la palabra futre viene de este vocablo inglés que quiere decir hombre bien vestido elegante porque esto data del tren que se construyó que unía Chile y Mendoza y Argentina ¿no? y en la época en la que se construía el tren la empresa era inglesa y los jornaleros que le pagaban a los obreros argentinos eran ingleses entonces iban a caballo ¿no? y traían el dinero con los que pagaban los jornales a los trabajadores ahora el saber mítico también por excelencia es la leyenda del lobizón claro si la leyenda del lobizón y que el séptimo hijo varón sea apadrinado por el presidente no tiene que ver con eso tiene que ver con evitar o romper el mito de que el séptimo hijo se convierte en lobo ah, claro para que me quedé ¿con qué le pasó a este hombre? ¿cómo por qué se quedó sin cabeza? ¿qué le dice? no, y si sos el séptimo te adopta al presidente te apadrina te apadrina ahí está estamos viendo la foto ¿a dónde puede llegar el mito? claro y a este que supuestamente le robaron la bolsa que llevaba para pagar los jornales fantástica la opción porque están con los seres míticos de primera el futre el futre exactamente gran nombre de trapero el futre bueno bueno, ¿qué pasó? todos sabían que cuando aparecía un hombre de caballo inglés traía plata para pagar entonces hubo unos bandoleros que lo esperaron detrás de una colina lo atraparon le sacaron toda la plata y le cortaron la cabeza así que hasta hoy en día sigue buscando atención a la gente que vive ahí por Paraguay y Rodríguez Peña está el árbol de las brujas ¿lo tenés el árbol de las brujas? si vivís por ahí la somata a la ventana claro, ahí está ahí está ¿qué tiene ese árbol? a ver bueno ¿por qué le dicen el árbol de las brujas? ¿saben lo que es una salamanca? sí sí, claro para calentar digamos no es una salamandra es una salamandra es una salamandra es parecida para hoy no sé qué es una salamanca ¿qué es una salamanca? una salamanca es una caverna donde y se cuenta mucho en el interior del país esto es más cuentan tienen ubicadas cuevas y cavernas que son salamancas en diferentes provincias donde se reúnen las brujas ¿sí? ah, claro a encargar hechizos a pactar con el señor de las tinieblas se reúnen en estas cuevas que están por todos lados en Argentina famoso aquelarre o no claro los aquelarres y en Buenos Aires habríamos tenido una salamanca ¿sí? hoy ya no está pero nos quedó un árbol que custodiaba la salamanca ahí estaba la salamanca y que siempre no de toda esa energía brujeril ¿no? de la salamanca y es ese árbol ¿y se hacen ritos ahí? ¿van las brujas en las modernas? dicen que si esperás sí, aparecen parece que hay un GPS de las brujas que todavía les aparece la salamanca esta que ya no existe entonces aparece de vez en cuando una bueno, lo que pasa es que son lugares donde supuestamente hay portales ¿no es cierto? bueno, noche de brujas es una noche de portales el Yamain Celta era un portal que se abría entre el mundo de los vivos y de los muertos y bueno y tenemos este árbol un lugar ideal para visitar en noche de brujas ¿no? porque es eso el árbol de las brujas se dice que quedarte mucho tiempo debajo de su sombra ahí en Paraguay y Rodríguez Peña a la sombra del Palacio Pisurno ¿no? quedarte ahí un rato y como que hay mala vibra sentís algo negativo tenés que alejarte porque al árbol le habría quedado ¿no? algo de esta energía de la calamanca es cierto que esa plaza es grande pero no es linda no es linda no es nada linda es extraña los árboles retorcidos yo vivía ahí a dos cuadras un tiempo y realmente es verdad que es una plaza que pasas rápido no te dan ganas de quedarte a vos te gusta bueno pero escribís para él es fuente de inspiración ¿qué pasa con los fantamas en los teatros? bueno no hay teatro sin fantasma no hay teatro sin fantasma en el maipo hay uno en el maipo yo el del maipo lo sé claro yo el del maipo a mí que no me digan yo tuve una experiencia también sí iluminadores claro bueno un técnico que murió bueno se dice que todo lo que que los portales se abren no solamente en noche de brujas que es ideal por la fecha sino que también se abrirían cuando hay energías vaya a uno a saber que son energías predispuestas son un misterio igual pero energías especiales rondando y cuando hay un hecho específico una muerte un suicidio hay un portal que se abre algo que queda y las energías en un teatro son muy especiales ahora vos que conoces todas estas historias ahora voy a hacer un aviso pero voy a seguir charlando quiero que pienses una te voy a dar un poquito de tiempo alguna que hayas comprobado o alguna que hayas dicho bueno voy a ir quiero ver si siento algo y que hayas tenido alguna sensación ¿tenés algo? ¿hay? ¿hay? sí son pocas pero quiero escuchar esa Good Skin es colágeno marino hidrolizado con ácido hialurónico y vitamina C que ayuda a mejorar la piel Good Skin de Fransui novedad mundial en dermonutrición llegó a Argentina mira llegó en Good Skin y es mucho más que colágeno es colágeno marino hidrolizado y ácido hialurónico Good Skin es el único líquido listo para beber de mayor absorción y ayuda a tener una piel joven y radiante Good Skin de Fransui la mejor piel que podés llegar a tener muchas gracias Good Skin que por supuesto tomo Good Skin día por medio y por eso tengo también la piel totalmente es lo mejor realmente es un colágeno que enseguida notas la diferencia ya le traje Andrea le traje ay a vos no te traje mañana te traje perdón muy bien Andrea le traje te nota vos y Andrea no la ves Andrea luminosa una bomba Luba vos también te voy a traje voy a hacer manguera al aire pero bueno sigo con Guillermo contame eso que dijiste quiero ver si es y te pasó algo te puso la piel de gallina sentiste investigando investigando si uno velo ay ya ay ay la rever me va a dar algo me va a dar algo algo pasó investigando una leyenda acerca del arquitecto Salamone que lo conocen ah si el de la provincia de Buenos Aires claro en la época de fresco claro que fue dejando este alucinantes el matadero mataderos puertas de cementerio palacios municipales y muchas bueno cementerios y también muchas cruces cruces de hijos claro muchos muchos además vos ves una escultura un monumento y parece que es alienígena es algo muy extraño bueno uno de los más impactantes es el que está en la entrada del cementerio de azul claro si que lo van a buscar rápidamente este es un ángel de casi 20 metros con una espada las letras rip detrás grises si ya entrar hay que ser valiente si si y bueno investigando acerca de Salamone este buscando en este cementerio algún de la ilumba alguna cripta alguna historia no ahí está miren lo que es ideal para hoy para hacer una escapada al cementerio de azul dentro del cementerio de azul descubro un lugar que estaba este dividido no estaba cerrado por unas puertas unas rejas si con unas calaveras y una cadena pregunto no si puedo pasar este porque quería saber que por qué está puesto cerrado me miran como diciendo querés pasar seguro si si estoy investigando me dejan pasar no uno de los cuidadores entro y empiezo a sacar fotos a mirar me doy cuenta que es una parte del cementerio que no está tan cuidada los sepulcros estaban rotos partidos las lápidas caídas muchas hojas pero bueno sigo tomando notas sacando fotos me doy cuenta que hay un poco más de gente se ve que como abrieron entró gente a visitar algún familiar pasa el tiempo ya estoy por retirarme vuelvo por donde vine y me doy cuenta de que la puerta que me abrieron está nuevamente cerrada con la cadena entonces llego hasta la puerta y empezó a señor cuidador además fuerte ¿no? Cambaceres se te venía a camacer hasta la cabeza completo y ya viene otro hombre yo me doy cuenta que no era el mismo y le digo mira tu compañero me abrió me dejó pasar no compañero yo no tengo primero ¿no? ¿cómo llegó usted ahí? no sé qué haces ahí me abre me deja pasar ¿no? y está por cerrar de vuelta y le digo no, no hay gente adentro vos estuviste todo el tiempo solo ahí no pasa nadie porque es el sector de los disidentes de Sementes ¿no? que es el sector de los disidentes es el lugar donde están enterrados suicidas ateos ¿no? espíritus que supuestamente ni ascienden ni descienden se quedan rondando en este plan la tumba y bueno no pasan el purgatorio claro ¿no? quedan acá se quedan a la altura del sur por ahí este sea el purgatorio ¿quién te dice? ¿no? como si uno pudiera saber así que tal vez fue su gestión pero vos unís no ninguna sugestión para mí cuando uno lo siente es esa es mi ley me encantó escucharte Guillermo muy buena toda su historia tiene libros publicados Guillermo así que te invito a leerlo muchísimas gracias bueno BBVA te invita a descubrir tus maravillas con puntos BBVA ¿qué esperás para canjear tus puntos y quería conocerlas? BBVA mira el mundo está lleno de maravillas viaje con puntos BBVA y descubrí las tuyas BBVA creando oportunidades muy bien ya se viene el bailando en un ratito tenemos todo lo que ha sucedido quiero saber ayer mi ley Dios mío que previa que tú si pero al final no la vi tan cómoda ah no bueno ya me vas a contar porque eso viene en un ratito ¿sabías que durante el mes de octubre comprando cualquier producto facial de Nivea podés ganar dos millones de pesos? escanea el QR o ingresá a turrutinanivea.com y participa ahora tu cuidado facial tiene más beneficios muchas gracias Nivea vamos al corte y cuando regresamos del corte tenemos una historia increíble que tiene que ver con esto de que los argentinos generalmente nos quejamos de nuestro país decimos la Argentina esto la Argentina lo otro a veces tiene que venir alguien de afuera para que valoremos lo que tenemos lo vas a escuchar después del corte ya venís esta noche todas las axilas merecen el mejor cuidado por eso con Dab elegí más que protección único con un cuarto de crema humectante y vitamina E sentí la diferencia con Dab me siento hermosa con mis axilas donde haya un tirón donde haya una torcedura o donde haya un dolor ahí voy a estar yo para darte vengué y decirte epa quedaste duro como caballo de calesita toma vengué el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física vengué desinflamante imparable contra el dolor conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables Tito bueno me entero que Andes Origen está teniendo un G Tito de ahora hasta diciembre si te compras una fresquita o una rubia la segunda te sale la mitad o sea un 50% de descuento en la segunda opa que buena idea me ven un G Tito hoy los chicos van a probar el nuevo jabón a dermicina versus un jabón común está bueno esto tiene como relieve acá me quedó súper licita la acción purificante del carbón activado remueve impurezas mirá esto es en uno bien chicos ya saben que la limpieza es importante para controlar el acné hola ¿tú ven el jabón eh? probá los nuevos jabones de limpieza facial a dermicina mirame a los ojos mirame a los ojos mirame a los ojos ¿te molesta que te miren las uñas de los pies? usa Unesia las uñas amarillentas y quebradizas son causadas por un hongo y Unesia ayuda a solucionarlo en forma rápida y efectiva lo aplicás la uña empieza a crecer sana y solo resta ir recortándolas mirá mis pies son lindos ¿no? Unesia el reparador de uñas número uno 9-11 ¿cuál es el hori? el hori el hori el hori ya dijo el hori señor perdón lo estoy repitiendo no dejes que lo que comiste te moleste todo el día toma uvasal uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida uvasal rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas como julio que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable o Isabel que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda Juan prefiere las bolsas a su urín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años podés ser tímido o ir a ciegas podés ser obvia ¿cómo va? ¿estás para que veamos una peli hoy? o ser cursi no saber disimular como ella o mandarte solo está bien arrepentirte no rendirte y volver a empezar bueno pensé que por ahí pero nunca dejar de creer LAMEN AMÉRICA esta noche a las 20 el movimiento avanza y es imparable ¡A ti salirse bebé! ¡Para el mundo! todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas alto rendimiento textura para fricción frío calor intenso sensación relajante y vos ya lo probaste RATISALIL CBD en todas las farmacias del país cuando tenés diabetes tenés la piel extremadamente seca y agrietada ¿qué opinan las personas con diabetes? ¿mito o verdad? verdad verdad mito solo hay que encontrar la crema adecuada para tu piel Diabetex es una crema dermatológicamente testeada que repara e hidrata la piel aliviando la sequedad y descamación en una sola aplicación haciendo más fácil tu rutina diaria la única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes Diabetex Origen un vino de principios Bplay casino online 100% argentino retira tu premio en 24 horas chat en vivo 24 7 torneos exclusivos encendé la pasión con Bplay a través del tiempo la limpieza del inodoro ha pasado de generación en generación de mezcla en mezcla y sin resultados pero es momento de crear una nueva historia difícil de creer no porque Harpik si funciona limpiando removiendo cerro y manchas difíciles mientras desinfecta protegiendo a tu familia ha llegado la era Harpy más allá de limpieza experto removedor de sarro Mañanita presenta 5 pasos para preparar un buen mate Así es Mañanita fácil de tomar desde el primer mate Soy Sophie Jujuy y alguna vez tuve una infección vaginal como vos y como vos sentí picazón ardor le consulté a mi ginecóloga y me recomendó Lomecán Lomecán ve un día óvulo te lo pones antes de dormir y listo actúa de la noche a la mañana aliviando el ardor la picazón y cambios en el flujo ¿y vos? ¿cómo querés sentirte hoy? Lomecán un día para las chicas que van de frente Olvídate no llegás es súper tarde seguro que te quedas en blanco si estás ansioso irritado o nervioso proba el nuevo Melatol Día Relax un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día Melatol Día Relax A la tarde hoy 16.15 solo en América para los que pierden la calma de día y sienten que se les viene la noche Vagó Mas presenta un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más calma de día Vagó Mas Más Voz La descamación es señal de que los hongos ya invadieron tus pies Pies Idex alivia cuatro veces más rápido los síntomas como la descamación causada por el pie de atleta Pies Idex rápido y efectivo contra los hongos de los pies Este es el nuevo Thermacitrus rico fresco y en envase de plástico 100% reciclado porque esto es parte de la esencia de Therma Explora y animate a descubrir las nuevas sensaciones de Therma ahora en botella de plástico 100% reciclado Cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune No quiero que nada me olvide a parar Y vos ya tomaste tu Actimel de hoy Actimel Y para mis días cargados de actividad tomo el nuevo Actimel Plus con guaraná y frutos rojos Para empezar una nueva etapa en tu vida Fijate en Fravea Con Armonil se puede ¿Cómo es vivir angustiada? Me pasó que me iba aislando no quería que nadie me pregunte nada para no pensar a la noche me ponía a ver una serie y me quedaba hasta las 6 de la mañana y en media hora me sonaba al despertador para ir a la facultad Era estar fuera de eje completamente Y Armonil te ayudó Probé dos semanas como te dicen y sentí un cambio Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo la ansiedad y la irritabilidad Con Armonil no estás solo Dermagloss Toma lo bueno del sol Desafiamos a Roberto a poner a prueba la protección superior de Rexona en un entrenamiento intenso Veamos y muestra marcas de transpiración en sus axilas Protección comprobada Rexona 72 horas Protección superior que no para La descamación se percibe como micro cicatrices y escamas en la piel Presentamos la línea Cicatricure Cremas Corporales Hidratación Intensiva especializada en descamación con principios activos de última generación que reponen la barrera de la piel y ayudan a combatir la descamación Si tu piel presenta resequedad de escamas en la piel o grietas Cicatricure Cremas Corporales Hidratación Intensiva Cicatricure 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 Enseguida vas a conocer la historia de David English David llegó a la Argentina ahora te lo voy a contar mejor pero es un sobreviviente David sobrevivió al atentado de las Torres Gemeras ahora nos va a estar contando su historia ¿Sabías que los paños sanitarios paño pet son los únicos con gel absorbente son súper prácticos y te permiten disfrutar más de tu perro en casa conseguir los productos paño pet en todo el país más info en su cuenta de Instagram arroba paño pet de día y de noche paño pet tiene la solución paños sanitarios con gel absorbente atractivos para tu perro son ideales para departamentos porque reducen olores o bandeja sanitaria con pasto sintético para perros de todos los tamaños cuida la higiene dentro de casa con paño pet muchas gracias paño pet cuando estás ansioso irritado o nervioso todo se te vuelve contra hasta vos mismo proba el nuevo Melatol Día Relax Melatol Día Relax días naturalmente más tranquilos olvidate y no llegas es súper tarde seguro que te quedas en blanco si estás ansioso irritado o nervioso proba el nuevo Melatol Día Relax un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día Melatol Día Relax bueno te contaba hace un ratito antes de irnos al corte que David justamente que llegó a la Argentina y se enamoró de nuestro país viene acá a contarnos todas las cosas lindas que tenemos a veces los argentinos necesitamos que nos digan los de afuera el hermoso país que tenemos para eso está David acá que además es un sobreviviente del atentado a las torres gemelas bienvenido David gracias por invitarme ya sos argentino tenemos que decirlo mi mejor mitad es argentino sin duda desde lo de las torres gemelas estás aquí en la Argentina exactamente debido a ese día el 11 de septiembre de 2001 me puse en camino a este país recién estábamos en el corte hablando Pepe tiene un tío que murió en el atentado y lo conocía sí sí éramos vecinos recién entonces me ha afectado mucho eso conocí a Pedro y era amigo mío entonces qué enorme coincidencia la vida estar acá con su sobrino claro porque no sabíamos nada no no él le dice tengo un familiar que murió y lo menciona y con toda la gente que murió ese día ¿qué recordas de ese día David? oh los sonidos los olores los gritos de la gente y más todavía todo lo que pasó en los días y semanas después creo que me impactó más todavía ver los diarios de mis vecinos en mi edificio como en la puerta de Pedro acumulando todos los días porque en Nueva York te tiran el diario claro en la mañana no había nadie que lo agarrar para volver de esa manera nos dimos cuenta quién habíamos perdido en nuestro edificio y eran muchas personas muchas personas trabajaron en las torres por la cercanía vos estabas incluyendo Pedro gracias a qué te salvaste digamos porque tuve una reunión esa mañana muy importante para mi carrera iba a firmar un contrato entonces yo fui a la oficina temprano llegué a la estación de Subte en el sótano de las torres media hora antes normalmente llegué justo a las 9 menos 10 cuando impactó el primer avión pero no en ese momento yo estuve en la calle caminando a otra estación de Subte para ir a mi reunión o sea que el primer impacto no estabas todavía allí en la estación no, no, no ya había llegado antes ah, había llegado yo fui a mi oficina busqué el contrato que había impreso la noche anterior y fui de vuelta caminando en la calle había bajado en el ascensor cuando estaba bajando en el ascensor impactó el primer avión ¿qué escuchaste? ¿sentiste? nada porque estuve dentro del ascensor pero apenas de llegar a la calle vi cenizas cayendo del cielo y pensé que es raro porque estamos en septiembre no es nieve no son copas y la confusión ¿no? sí, sí había gente señalando un agujero en una de las torres pero nosotros caminando en la calle que no vimos el impacto pensábamos que a lo mejor era un helicóptero o una avioneta estas cosas siempre pasan como en Buenos Aires mucho quilombo en Nueva York siempre se caen grúas por acueductos de gas el primer impacto no fue tan fuerte es el segundo bueno el segundo es lo que vi porque yo había ido a la esquina donde estuve la entrada de la estación de subte y llamé a mi padre para decirle que yo estuve bien en un teléfono público ¿no? juego el teléfono y paso por arriba de mi cabeza el segundo avión explotó ahí entonces ese sonido de la llegada de este avión la explosión los gritos de la gente son algunas de las cosas que más me acuerdo de ese momento ¿no? de esa mañana y luego el derrumbe ¿no? porque luego vino la catástrofe eso fue tremendo y las corridas vos mencionas mucho lo del olor a mi cuando leí sobre vos me quedé muy impactada con eso esas cosas que uno si se concentra puede hasta volver a sentir ¿no? un olor muy fuerte sí es un incendio eléctrico es un olor repugnante en particular unos 10 semanas después mezclado con el olor de la muerte terrible que es un detalle que uno nunca se olvida ¿no? y eso te hizo que tu cabeza hiciera un clic cambió sí, total quiero irme de acá lo más lejos posible que es Argentina ya hay más lejos claro lo más lejos posible acá un país donde se saluda con besos en un abrazo ¿no? ¿qué país mejor? ¿por qué valoras tanto nuestro país? contanos todo lo lindo que tenemos que todo el tiempo lo comunicas en tu Instagram pero leerlo escucharlo a veces nos hace valorarlo también espero que sí porque tenemos tantas costumbres lindas en este país que para mí Argentina es uno de los países más ricos del mundo al menos en calidez humana ¿no? vos decís esto nos abrazamos nos besamos somos cariños sí, sobremesa siesta juntarse con amigos para tu armate claro en Estados Unidos si querés ir a ver tu amigo a lo mejor tenés que llevar con una semana de anticipación y citar qué horario va a seguir y todo y acá copias la puerta si tienes amigos vos sos más extremista que yo claro entonces acá la prioridad siempre digo que en Estados Unidos el tiempo es dinero y acá el tiempo son relaciones en Argentina enfocamos en pasar tiempo juntos ¿no? sin mirar el reloj y estos últimos 20 años que has estado acá ¿qué fue cambiando nuestro país? ¿qué notas que va a cambiar? bueno, en realidad mucho no ha cambiado siempre estamos en crisis eso lo aprendiste rápido siempre hay problemas económicos y políticos y nunca niego que tenemos esos problemas pero siempre en los medios en particular hablamos del motochorro y esto y el otro que es todo negativo todo malo alguien tiene que hablar de las cosas lindas que tenemos porque no es todo feo ¿no? tenemos cosas lindas en Argentina entonces no sé por qué yo un extranjero vengo a hablar de eso así somos un poco los argentinos que a veces necesitamos que nos digan desde afuera ¿no? podemos cambiarlo igual hoy es un buen ejemplo o sea estamos hablando de Halloween ¿no? ese nos agarramos miramos tanto por afuera que nos olvidamos de mirar a veces por adentro y ver que tenemos acá que vale la pena ¿no? estamos tanto decís los valores humanos la amistad ¿no? el contacto ¿qué más? ¿qué más te llamó la atención? familia tengo un hijo acá Benjamín que nació hace 13 años su mamá Carla es argentina ¿hablan porteño? no, vivimos en Mendoza así que hablamos un poco en la calle el vino mendocino te habrá enamorado también ¿no? sí, la mendocina sí, sí, totalmente así que ese es un foco en la familia y recorriste mucho el país sí, un montón hace poco hice una serie de informes para Infobay entonces fui a Misiones Mendoza por supuesto Buenos Aires Calafate Perito Moreno tan distinto nuestro país tan variado y la riqueza que tenemos en cuanto a naturaleza es impresionante y no extrañas nada, nada, nada de Nueva York ¿de Nueva York? sí la diversidad de la gente hay gente de todo el mundo ¿no? de verdad caminas en la calle escuchas cualquier idioma de cualquier país eso es fantástico eso me encanta y además el subte es 24 horas en Nueva York acá no entiendo ¿por qué cierre el asignaturo? ¿por qué cierre el asignaturo? se está militando es verdad gran asignatura ahora viste que vivimos en un momento también David en el que se insiste y mucho en la cantidad de personas que eligen dejar la Argentina sí eligen dejar este país por ejemplo por la falta de oportunidades laborales sí pero también por dramas económicos como la inflación ¿cómo vivís vos con la inflación? sí, es un gran desafío ¿te acostumbraste ya? creo que uno nunca se acostumbra a la inflación porque es una pelea constante ¿no? con tu empleador o con el cliente que te debe dinero porque ahora en Estados Unidos hay inflación pero es un chiste para nosotros para ellos es muchísimo porque están desacostumbrados igual yo estuve en Londres realmente porque es un tema mental ahí no es solo económico pasar de tener precios estables a no tenerlo es catastrófico esa gente no o sea yo iba por el conurbano de Londres y decía precios cuidados por 100 días precios cerrados dije te van a cagar no va a ser así te enseña mucho muchas habilidades nuevas vivir en una economía donde hay muchísima inflación te cambia la mentalidad totalmente y es cierto es un gran desafío son habilidades que creo que sirven mucho a los argentinos que van a vivir afuera claro nos adaptamos a todos vamos a hacerle un test a David a ver qué tan argentino se volvió y también para ver qué prefieren ¿no es cierto? Maradona o Messi? Messi no no es argentino pizza o asado pizza o asado asado me encanta la carne mate o café mate mate bien argentino claro que me gusta el herviado en la mañana el saquito de mate casi siempre mate cocido milanesa o choripán milanesa que raro pensé que te iba a decir hay que cuidar la panza el choripán fútbol o béisbol fútbol o básquete o ahí puede ser que me gusta más básquet claro verde salta river o boca river pero más todavía tomba porque hay que bancar el equipo de tu ciudad o de cruz o de cruz media luna de grasa o de manteca de manteca de manteca bien bueno yo creo que es re argentino es mucho más re en el video prende muy bien el fuego o sea que yo soy experto después me intentaron a veces con la ayuda de mi hijo que es argentino nacido acá me ayudó prende muy bien el fuego hay algo que nos pasa también en los argentinos que siempre miramos para afuera que a veces cuando tenemos alguna plata para viajar elegimos viajar al exterior con todo lo que tenemos en este país tan hermoso y que vos recorriste de punta a punta ¿con qué te quedas? la montaña la playa es difícil elegir una sola cosa porque es tan variado es un país gigante creo que el noveno más grande del mundo argentino después de india creo entonces es como Estados Unidos en ese sentido tenemos de todo las cataratas única en el mundo parito marino es el otro extremo parece glaciar es impresionante no sé cómo la gente puede negar que este es uno de los países más ricos del mundo después de haber visto esas bellezas entonces los argentinos tienen que salir más adentro del país para ver justamente eso y valorar lo que tenemos gracias David me encantó conocerte si les gusta mi ventaja positivo mis redes son soy david english soy david english ahí está lo pueden encontrar a david y le podemos conocer más de nuestro país a través de los ojos de david que ya es argentino bueno gracias por acompañarnos hasta acá llegamos mañana ah no no corre ¿qué quiere decirlo? listo mariana esta noche no te pierdas el bailando 2023 en showmatch solo en américa ala presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros llena la botellita con agua hasta la marquita agrega todo el producto mezcla y la magia sucede 9 lavados con un 20% de ahorro prueba el pequeño gigante del lavado bienaventurada la mujer que sigue eligiendo el amor incluyendo el amor propio para ella en teatrical creamos la nueva teatrical antiarrugas con células madres de té verde disminuye arrugas en dos semanas tengo mucho mejor la piel me veo y me siento más joven nueva teatrical tarán a partir de ahora evaquer tiene más opciones para tratar la cándida vaginal yo voy por la cápsula de un día la tomas una sola vez y en cualquier momento a mi me gusta el óvulo me lo pongo a la noche antes de dormir y me olvido también puedes elegir evaquer crema lo colocas directamente sobre la zona vulvo vaginal toda la leña evaquer es muy efectiva para terminar con los síntomas de la cándida vaginal además lo puedes conseguir en todas las farmacias tienen el mejor precio evaquer gino de laboratorio elea ok última entrevista para el trabajo que siempre soñé yo estoy lista pero creo que mi panza no por suerte traje busca pina duo te relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos así mi panza y yo estamos listas busca pina confía en tu panza confía en busca pina caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas como julio que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable o isabel que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda juan prefiere las bolsas azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años pleno siglo 21 y los humanos siguen tirando los envases en todos lados después la bestia soy yo usemos botellas retornables no descartables nueva patagonia delito retornable para colaborar con la naturaleza que si existe el movimiento avanza y es imparable ratizalil CBD para el mundo todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas alto rendimiento textura para fricción frío calor intenso sensación relajante y vos ya lo probaste ratizalil CBD en todas las farmacias del país el mal olor es señal de que los hongos ya invadieron tus pies Piesidex alivia cuatro veces más rápido los síntomas como el mal olor causado por el pie de atleta Piesidex rápido y efectivo contra los hongos de los pies a la tarde hoy 1615 sobre en América si querés el mejor sabor abrí un sobre de rin de dos que viene con un litro que pagás vos y con otro litro que viene de arriba buenas acá es el cumple de Belu Vivi de Bauti pero donde entra un litro entran dos Mañanita presenta como preparar un buen mate en tres pasos y un saltito Así es Mañanita fácil de tomar desde el primer mate Juanes vuelve a la Argentina últimos tickets para verlo en vivo 5 de noviembre Teatro Gran Rex conseguí tus tickets en tuentrada.com produce Phoenix Entertainment A través del tiempo la limpieza del inodoro ha pasado de generación en generación de mezcla en mezcla y sin resultados pero es momento de crear una nueva historia difícil de creer no porque Harpik si funciona limpiando removiendo cerro y manchas difíciles mientras desinfecta protegiendo a tu familia ha llegado la era Harpik Más allá de limpieza experto removedor de sarro La descamación se percibe como micro cicatrices y escamas en la piel Presentamos la línea Cicatricure Cremas Corporales Hidratación Intensiva especializada en descamación con principios activos de última generación que reponen la barrera de la piel y ayudan a combatir la descamación Si tu piel presenta resequedad de escamas en la piel o grietas Cicatricure Cremas Corporales Hidratación Intensiva Conectate con personal prepago y compartí ese meme que te hace estallar de risa Recarga mil pesos y disfrutá por 30 días 2 gigas para navegar Whatsapp gratis Llamadas ilimitadas y noches libres Ah, y el crédito que recargaste es tuyo Conseguí tu chip personal prepago Personal Conexión Total ¿Sabes por qué la espuma Lomecán Lomecán Biterapy se llama así? Para mí porque es como una terapia Como una terapia delicada para tu zona íntima Como una terapia que te mantienes fresca para usar todos los días Se llama Biterapy porque su fórmula con extracto de té blanco y ácido láctico mantiene en equilibrio el pH natural Está ginecológicamente probada Espuma Lomecán Biterapy Va con vos Lomecán Para las chicas que van de frente Me gusta verme y sentirme bien Por eso elijo Metabolic Max que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones Su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas disminuir el apetito y bajar de peso Metabolic Max La alegría de verte bien Silvia ¿Te diste cuenta que si este cuadro hablara pediría dermicina? Sí Y este dos en uno le vendría muy bien ¿Te cortaste? A dermicina La vitamina D su fórmula regenera la piel Y mire esa paspadura pobrecito El óxido de zinc calma la irritación y el ardor Me ojo con el fuego pero si ya te quemaste A dermicina porque tiene ácido bórico y benzocaina para desinfectar y anestesiar el dolor A dermicina es una pinturita Si tu piel hablara pediría a dermicina ¡Qué buena semana en Noche al Dente! Hoy viene Donato de Santis Noche al Dente al término de Bailando 2023 solo en América Nuevo Sin Roncar El primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos Sin Roncar Bienvenida a la noche más tranquila Disfrutar la primavera es parte de tu mundo Vení a Musimundo y llévate los mejores productos en hasta 18 cuotas livianas con tu tarjeta de crédito Te esperamos en nuestras sucursales y en Musimundo.com Musimundo Parte de tu mundo Espero que hayan aprovechado el canje de puntos por millas porque el año que viene lo hacemos en Madryn Tengo el pasaporte vencido Madryn, Madryn Tomás, Madryn Puerto Madryn Escuchame Tommy te vuelves solo eh Yo voy a aprovechar las millas 12 horas en moto de vuelta no me aguanto Si los puntos los sumé yo Bajate la app y pdf y súmate a Serviclub El club de beneficios con más socios de Argentina Dadá Una nueva manera de pedir tus bebidas Descarga la app en App Store o en Google Play Dadá Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta permitiendo una mayor absorción Te presentamos el nuevo Curflex Duopolvo con dos tipos de colágeno para tu bienestar articular ¡Tú ya! ¡Me quedé duro! Me hice una conchera saltando con los nenes y me guinces No puedo mover el pie Vale, que faltan un par de cajas Para contracturas musculares golpes dolores cervicales lumbargias o me guinces los médicos indicamos Dios Apex BL porque tiene Diclofenac que por su gran acción antiinflamatoria interviene directamente en el origen del dolor y devuelve la funcionalidad Para esos dolores que te dejan duro tomá Dioxaflex BL Dioxaflex la marca número uno de Diclofenac recetada por los médicos Conectate con personal prepago y compartí ese meme que te hace estallar de risa Recarga mil pesos y disfrutá por 30 días 2 gigas para navegar Whatsapp gratis llamadas ilimitadas y noches libres Ah, y el crédito que recargaste es tuyo Conseguí tu chip personal prepago Personal Conexión Total Cuando tenés diabetes tenés la piel extremadamente seca y agrietada ¿Qué opinan las personas con diabetes? ¿Mito o verdad? Verdad Verdad Mito Solo hay que encontrar la crema adecuada para tu piel Diabetex es una crema dermatológicamente testeada que repara e hidrata la piel aliviando la sequedad y descamación en una sola aplicación haciendo más fácil tu rutina diaria La única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes Diabetex Aquí estamos de vuelta No me fui Me quedé Valorenlo Me agarró como que se había terminado el programa Gracias Las Margaritas por todos los productos de belleza que nos envían Seguinos en arroba lasmargaritas guión bajo ok Y muchas gracias Café Cabrales también por acompañarnos con sus delicias Un beso para Martín Cabrales Muy especialmente Bueno nos metemos con el bailando Llegó Pochi Pochi que reincedieron las redes de vuelta y que algo solucionaste No estoy ahí investigando a ver me están pasando contactos cosas viendo Hoy me viene medio de luto viste porque yo estoy de luto No No hay que solucionar eso A la gente de meta le pedimos por favor que le meta Que le meta y le ayuden a Pochi Bueno Pochi ¿Qué pasó en el bailando? Bueno Mariana te voy a mostrar todos los daños colaterales que tiene cada vez que Milet está ahí en el bailando en la pista en el streaming Milet disfruta y alrededor se derrumba todo Todo se va impresionante Quiero ver los daños colaterales Bueno te los voy a mostrar A ver Antes estuvo en el stream Milet y mientras estuvo en el stream te iba a mostrar todo lo que pasaba en el detrás porque mientras trajean una previa larguísima Lourdes Sánchez espectacular super larga Terrible Beboteaba a Tinelli con Milet que mi amor que no que no sé qué ¿Qué pasaba el detrás de escena? Ahí la tenés a Lali esperando era la segunda que salía después de Milet después de Milet después de Lourdes y mientras que hablaban del poliamor y la pareja abierta y no sé qué ella nos mostraba todos los trajes típicos paraguayos con los bailes Esto estaba todo pasando detrás de escena Todo detrás de escena mientras que era la previa más eterna de todas ella nos mostraba el típico de esas botellas que se ponen en la cabeza que tienen un peso específico y bailan con los trajes estábamos todos divertidos y se llamaba bueno en algún momento Lali iba a salir porque le toca Claro Mirá que entusiasmo que tenía Lali Lo fue perdiendo el entusiasmo Y te voy a decir hasta ese momento tan perdido no estaba Sí Se puso ella después viste a probar la botella a ver si le salía Claro Ahí la tenés a Lali probando con la botella a ver si ella podía Muy bien Bien ¿Le salió? Sí Excelente Muy bien Sí, cada vez lo fue haciendo Es que tenía tanto tiempo que tuvo mucho tiempo para poder perfeccionarlo Impresionante Practicó muchísimo Practicó un montón Una chirusa ¿Cuánto estuvieron? Y no sé te digo que casi todo el programa Sí Bueno, porque estaba marcando Pero mirá la siguiente Mariana A ver Ahí estaba a full a punto de salir súper metida Lista para salir Lista para salir Practicando La vi enchufadísima más que nunca Te voy a decir Mariana Nunca se abrieron las puertas No Las puertas se abrieron Es peor todavía ¿Qué pasó? Cuando te quedás salís a la pista ponen a todas las chiquitas para bailar Se quedó No, unas nenas chiquititas Se quedó con las ganas De bailar No pudo bailar Con el traje No pudo entrar Entonces, ¿sabes? Aparte hay que recrear todo eso de vuelta Esa energía Ponerte el traje La botella El baile La gente Aparte, todos nos habíamos quedado como para que baile ¿Y sabes cómo terminó todo? ¿Cómo? Lali González llevándose una botella para seguir practicando en su casa porque no pudo salir Paciencia, Lali Paciencia No es la primera vez ni la última que va a suceder en el bailando esto No hay que tomárselo personal No hay que tomárselo personal pero bueno se llevó la botella yo supongo que cuando le toque bailarlo va a ser genial porque imagínate se pasó toda una previa larguísima practicándolo Totalmente Mirá cómo se llevó la botella A ver Ah, de champán Ah, directamente Sí, viste que a Lali Pensé que eran botellas que tenían un peso específico Son botellas que tienen un peso específico A Lali la cambiaron él va a bailar el jueves ¿Cómo? De acá de ayer la mandaron directo al jueves Ah, ¿en serio? Directo Sí, el tema hay que ver si llega de lunes a jueves armar una previa porque Marcelo le quemó toda la previa le dijo nos vemos, chau Claro, claro Y ya había hecho lo de la botella Todo, hizo todo Mariana No es que bailó Va a tener que inventar otra previa Y aparte te digo que estaban Guido Sáfora Maxi de la Cruz o sea, había un montón de gente en la cola para bailar Va a poder, Lali, vamos otra previa Pero nos está mirando Sí, sí Sí, siempre Pero bueno Está muy atenta ¿Y qué pasó con Milet? Bueno, Milet fue el streaming de esto con todo Pochi recién ¿Es la primera dama, Milet? Sí, lo es ¿Lo es? ¿Confirmado? Confirmado Para mí, te voy a decir algo a Marcelo le gusta más Marcelo le gusta más de Milet que Milet de Marcelo Para mí también coincido con Milet A mí me dijo a mí me dijo una alta autoridad del canal recién en el pasillo Da nombre, gente Da nombre No seas cabón Que no es la primera dama Que no es la primera dama Sí, estoy en condiciones de confirmarlo ¿Vos sabés que yo? Ah, mira No, no Lo que le gusta Pero Mariano ¿Qué hay una primera dama? Hay una primera dama A mí esta alta autoridad ¿Y esta alta autoridad? ¿No te dijo quién es la primera dama? ¿Cómo? ¿No te dijo si había la primera dama? No, pero yo le digo Tan alto no es, me parece Blanqueo le digo Blanqueo le digo Y yo le dije No, me dice nada que ver Ahora, yo te digo Acá nunca hablamos de blanqueo y venimos analizando Nunca Ayer le dijo mi amor Ayer le dijo mi amor Se le escapó un mi amor No, y aparte más Cuando se te escapa un mi amor Subió al stream Yo te voy a contar un dato Ella se sentía muy mal Y lo que me cuentan Es que había estado en maquillaje En un momento La estaba maquillando Y dijo No puedo más Necesito ir al baño Y se fue al baño ¿Y con quién se topó? Con Sol 1 y Sol 2 Que les mando un beso Que me contaron Que le dijeron Tomate un té de manzanilla Pero no caliente frío Y me dijeron No digas esto Bueno, acá estoy Bueno, buen truco Bueno, a raíz de esto Obviamente la pareja Sirve, genera Da rating Ayer la verdad Que al bailando Le fue muy bien En números Y algo que me gusta mucho Emilete Es que es una gran hábil Para contestar Y seguirle el juego a Marcelo Que no es fácil Porque Marcelo Busca, busca, busca Pero sostener una previa De 1 hora 20 Con eso Y bueno Y sintiéndote mal Exactamente Así que bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa Obviamente ayer Todo el mundo Queríamos entender Más o menos Si habían salido o no Algo pasa Y si no Quieren que creamos Que algo hay Porque es así Es que yo te voy a decir una cosa Yo esto lo tengo confirmado Se gustan Eso es verdad Sí, claro Bueno, pero no es difícil Que se gusten Digamos que son personas atractivas Sí, que quieren que no Como cada uno hace su juego También no me lo veo a Marcelo Estando tampoco En ninguna relación No es lo que él quiere hoy Tampoco Entonces bueno Tante a poco Bueno, otros Que hablaron de quienes les gustan Y demás Que me encantaría Empezar a preguntar acá Sobre eso Parejas abiertas Salió el tema ¿A no? Parejas abiertas Poliamor Pero sobre todo Permitidos Permitidos Porque Lunes Sánchez Que le fue bárbaro Ya, no, ha hecho un fuego Ha hecho un fuego Espectacular 30 puntos Tremenda, tremenda Empezaron a hablar Obviamente tomando el tema Marcelo Millet Sobre el amor Y obviamente los diferentes Los permitidos Exactamente La pareja abierta Y los permitidos Entonces Ahí el Chato Prada Muy envalentonado Muy del show Dijo que su permitida Era Pampita Ah, pero ya es Permitida Ya lo dijo ayer Ah Mi permitido Acá en Argentina Es Pampita Ah, bien A lo que Pampita dijo Qué bueno Puedo mejorar Mis negociaciones Es el momento Pampita Es ahora Pampita te optimiza todo Y para Y el de Lourdes ¿Cuál es? Y Lourdes Medio dijo Luciano Castro Cerrado Ah, pero se la jugó Con uno Por lo menos Yo quiero saber Cómo venimos acá De permitidos Y parejas abiertas ¿Cuál es tu permitido? ¿Tenés permitido? Una milanesa Con huevos fritos Es espectacular Es difícil pedir un permitido Pero vamos a explicar El permitido de Jesse El tema es así Vos estás en una relación Puede ser abierto o no Y el permitido Es esa persona Que vos decís Bueno, si esta persona Viene a tirarme Los galgos Y se me entrega Yo tengo tipo Ryan Gosling Entendés Que yo que soy El actor de Barbie Es imposible ¿Vos tenés permitido vos? No, no No está conversado No está conversado Pero a conversar No, pero si tuvieras Que elegir uno A conversar A un famoso No, qué difícil A mí que me pregunten Y es baraglia Ah, mirá Es baraglia Yo estoy No, me estoy preguntando ¿Qué es una pareja cerrada? No entiendo Claro, claro No se permite nada Ah, ok Básicamente Monogamia Bueno, Octavio Octavio tiene permitidos Ya sabemos La lógica de los permitidos A mí no me gusta ¿Cómo es eso? Para mí la pareja abierta Antemano implica Que el deseo Sí Es un cauce Que no se puede retener Ah, yo monté Ah, ok Hay que dejarlo fluido Es un romántico Ya hay una noche Donde el deseo excede Te digo que suena hasta lindo eso Ya tengo ganas de tener pareja abierta Y no solo suena Es lindo Pero después se blanquea eso O no se dice Eso depende también mucho De los modelos de cada pareja Claro A favor de la pareja abierta Enfrente de la cerrada Se hablan los problemas Claro Dice, bueno Acá tenemos un problema A mí me calienta alguien más que vos Eso termina mal Pero si ya es un problema Entonces Pero están hablando de problemas Hay un problema No, no No, perdón Pero habla de un problema Es un problema Obviamente, Pochi El amor incluye problemas Eso es un amor real Me gusta el tema de la comunicación Todo eso es un conflicto Termina siendo un conflicto No, no, pero esperá No es un conflicto tan trascendental Como para abandonar a la persona Y es entender Exacto Y se puede resignificar En ciertas cuestiones Y es lo que siempre se hizo Propongo este tema para mañana Jovile Te nos quedó mucho para hablar Jovile no cuente Yo cuente Tengo una promesa ¿Qué? Voy a entrevistar a Milet A vos te manda saludos a Papelito Octavio No le gustan las parejas abiertas a Milet Voy a aprovechar mi vínculo con Papelito Ahí está Te manda saludos A vos Impresionante Octavio entonces con Milet Que no le gustan las parejas abiertas Así que bueno Puede ser un tema de conversación también Si por ahí la convencís La voy a desvelar de vuelta Bueno, nos vemos mañana Ahora sí nos despedimos Gracias por estar ahí Mañana de nuevo Chao 어� Mas fighter que no le gustan las parejas abiertas a Milet Bueno, vamos a dejarlo con Marina ¡Hala na me supaya un abrazo! ¡Suscríbete al canal! Soscríbete al canal